con mis recuerdos se va llegando el tiempo se va llegando el tiempo en que mi hija cumple 10 años sin estar conmigo aquí tenía mi hija 14 años el otro día andaba checando buscando algo que no encuentro y este y me encontré estas fotos aquí en esta cumplió a 15 años cuando tenía 15 entonces estaba viendo la foto de su boda también bien linda así como ya quería su vestido así como ya quiso su boda así la tuvo aquí estaba con sus hermanos los únicos que estaban en el medio que cantaban cantaban que era lupillo ella estaba juan y estaba gustavo que son los que cantan a mí me gustaría mejor que les cantaran adiós verdad porque ganan más estando cantando en el mundo puro vicio pero bueno este camina en este esta fue una época muy triste para jenny libera marzo 29 del 2008 creo o no no fue entonces no esta fue cuando se presentó el morongo casino una de las primeras presentaciones del morongo casino y ya y este ya después se volvió a presentar que fue cuando fue la tristeza de ella cuando sacaron eso ya fue a lo último cuando sacaron el vídeo de se estaba viendo este vestido mira este muro de esta foto mira ay dios mío de mi vida ay dios mío de tu vida es cuando ella salió embarazada de chiquis de cuerdas así estaba esa foto 15 15 15 15 acá tenía 14 mira y acá tenía 15 con su con su este lunar allí a un lado mi niña bella tenía su lunar todavía este fue de cuando ya cantaba que estaba en univisión y porque se lo quitó que una vez no se lo quitó y se desmayó se desmayó cuando se vio en el espejo este era cuando ya estaba jenny libera music acá está también jenny libera music ya pasaron 10 años don pedro ahorita son las 10 de la mañana que estaba haciendo usted o dónde estaba ya las 10 de la mañana hace 10 años estábamos ya todos ahí en la en la en la casa de rosamelia en ahí en la árbol y presentamos el montón de gente estaba un gentío ahí y hasta músicos había y de todo así de que estábamos con dolor y estábamos yo creo que a esta hora más o menos no más temprano nos dieron la noticia de que sí de que sí había explotado el jet de jenny y fíjese que uno imaginaría de que iban a a seguir recordándola 10 años después el día de el aniversario luctuoso pero sabe que días previos yo pienso que casi hasta un mes los medios de comunicación empiezan a prepararse para no solamente recordar a jenny sino que también hacerle un homenaje y eso me imagino que es grato para usted don pedro claro muy bonito es muy 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 bonito y lo que se lo que están haciendo como te digo los imitadores mucho tiempo lo he dicho que gracias a ellos también ella sigue viva por ellos pero como dice mi hermanita rosy o sea tal vez ahorita hay demasiado dolor y a veces no es bueno tener ese acercamiento por lo que puede suceder de acuerdo amigo rosy que hiciste que sentiste que quieres decir que quieres olvidar y nunca hablar del tema para cuando existe esa reunión sea algo de resolución no de empezar otra vez pero tú dijiste y me dijeron eso ya no quiero hacer eso y el reconciliarse es de ambos yo quiero estar segura que ellos están listos que ellos también lo anhelan y es lo que yo le pido a dios todos los días tú dime dios cuando es el momento yo hago lo que tengo que hacer pero no lo quiero hacer antes ni muy tarde tampoco un día como hoy los debe de unir más allá de las diferencias más allá de auditorías comentarios es un día como hoy cuando la unión importa muchas personas han dicho eso esperábamos que esto lo reuniera más pero el dolor de perder a alguien yo he visto en mí hablando de mí puedes puedes sacar lo peor de ti que están pasando mis sobrinos aquí y aquí porque de aquí para acá es una cosa aquí y aquí es distinto y lo que también tal vez falta de empatía de aquel lado de qué siente uno de entendernos uno al otro de sentir en el corazón intentar entender pues ellos también perdieron una hermana y nosotros entender perdieron su madre tal vez existen solos en el mundo es mi relación con jesucristo no mi familia mis hijos la esperanza de volverla que me haces falta mucha 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 falta que le voy a hacer que le voy a hacer para olvidarte y sacarte de mis sueños dime cómo le voy a hacer que le voy a hacer